Voy a platicar en esta ocasión de un tema que asusta o por lo menos preocupa a los abogados, particularmente a los penalistas, a los sociólogos, a los psicólogos, a los educadores, a los sacerdotes, porque el tema pone en tela de juicio las columnas sobre las cuales construyeron todas sus teorías, toda su dogmática, la libertad, la voluntad. A últimas fechas se ha ido descubriendo una gran cantidad de nuevas funciones cerebrales y de cómo las substancias que genera nuestro cuerpo afectan la corteza y los circuitos cerebrales. Resulta que el cerebro, esta masa de carne que tenemos que pesa un kilo trescientos, cuatrocientos gramos, es la maquinaria más compleja del universo, por lo menos es la más compleja que se ha descubierto hasta hoy. Descubrir estos elementos pone en tela de juicio, repito, muchos conceptos, el central. La libertad. Cuando hablo de los penalistas, pienso en el concepto clásico de delito. Delito, decimos los penalistas, es la conducta típica, antijurídica, culpable, que castigan las leyes penales. Una conducta es muy fácil de determinar. Si esta conducta es típica, basta con que esté redactada y descrita en un ordenamiento. Si es antijurídica, esa posibilidad también tiene que estar en ese ordenamiento. La culpabilidad, ese es el tema, no está en los ordenamientos. La pena está en los ordenamientos. La culpabilidad no es otra cosa, y lo sabemos quienes somos penalistas, que preguntar, ¿pudo esa persona optar por otra opción? Disparó a su madre, violó a su novia, defraudó a su socio. La pregunta es, ¿pudo optar por otra? ¿Tuvo alternativa? Durante mucho tiempo se dijo, si el señor en ejercicio de su libertad o la persona ejerciendo su libertad decidió hacerlo, es culpable. Y este es el tema crucial para nosotros. Déjenme hacer una pequeña digresión para hablar de temas zoológicos. Y ahora regreso al tema jurídico. Ustedes conocen a la hembra del pulpo del Pacífico, pulpo gigantesco, el pulpo hembra, cuando desoba pone sus huevecillos en una caverna. Sabe que estos huevecillos son absolutamente vulnerables, que hay decenas de depredadores deseosos de comerse estos huevecillos. Y el pulpo hembra guarda custodia en la puerta de esta cueva, en la entrada de la cueva, hasta que empiezan a nacer los pulpitos. En el esfuerzo se muere de inanición, porque no come en ese tiempo. Se muere hasta que salen los pequeños pulpos. Yo les pregunto, ¿podemos hablar de abnegación maternal? Pienso en otro ejemplo, el cuclillo. Bueno, ustedes han visto ese pajarito que sale del reloj y hace cucú, cucú, cucú. Bueno, este pájaro es bastante siniestro. La hembra no empolla. La hembra, cuando siente que viene el huevo, busca un nido de algún pájaro semejante al de ella, y cuando la pájara que está custodiándolo se aleja por alimento o por cualquier cosa, llega al nido, pone el huevo, tira uno de los demás, para que no se note si había tres, que sigan tres, y nunca más vuelve a ver ese huevo, el cuclillo. Cuando llega la pájara, dice, veo un huevo un poco más grande o un poco más chico, pero bueno, lo siguen pollando. El cuclillo nace rápido, y lo primero que hace el cuclillo es tirar con las patas a sus hermanos, y la pájara que llega sigue alimentando al cuclillo. Ahora, ¿podríamos hablar de fraude o de usurpación de la personalidad? Piensen en los leones, en las hienas, en los licaones, los perros salvajes. Persiguen a una cebra o a una gacela, la acosan, la esperan, la acechan. Uno va hacia adelante, uno va en un flanco derecho, en el flanco izquierdo, uno muerde el hocico, la otra muerde el muslo. Pero, ¿podríamos hablar de delincuencia organizada? La pregunta es, ¿pudieron estos animales optar por una conducta distinta? Las abejas hacen celdas hexagonales, perfectas, aislados cada una. Los castores hacen diques para contener la corriente de un río y poder hacer sus casas. Las hormigas hacen galerías subterráneas fantásticas. ¿Podemos hablar de talento artístico, de vocación arquitectónica? Conrad Lorenz, el padre de la etología, que ganó el premio Nobel en 1983. Dice, bueno, esto es instinto, ya viene marcado eso en estos animales. El tema es, ¿pudieron optar por otra conducta las hienas, los leones, el cuclillo o el pulpo hembra del Pacífico? Déjenme ponerles un ejemplo. Imagínense un hombre que enamora a una joven, le dice, te amo, muero por ti, tiene dos hijos con ella. Y luego le dice, ¿sabes qué? Ya no te quiero, perdóname. Ya no puedo estar contigo ni con estos niños que no quiero. Oye, pero te comprometiste, ya no quiero estar. Y se va con otra, la enamora y tiene otros dos hijos con ella. Y al cabo de un tiempo dice, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo. Apareció una mujer en mi vida que creo que es la correcta. ¿Qué piensan ustedes de este hombre? ¿Es un tipo infiel? ¿Es un tipo sin valores? ¿Es un tipo miserable? Y alguien diría, bueno, quizá no pudo optar por otra conducta. Y dirán, no, 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 perdóneme. Lo de los animales es muy distinto a los hombres. Los hombres tenemos razón, los hombres optamos, decidimos. ¿De veras? La Universidad de Emory y la Universidad de Maryland hicieron un experimento fantástico con un topillo de pradera. Este topillo de pradera tiene una hormona que ha modificado sus circuitos cerebrales y es uno de los animales monógamos por excelencia. Un topillo de pradera jamás cambia de pareja. En comparación con los ratones de montaña. El ratón de montaña no tiene oxitocina ni vasopresina, sino en muy bajas cantidades. Son los nombres de estas sustancias. Y hay un ejemplo, probablemente lo pueden ustedes ver en las redes, en que está en un terrario el topillo de pradera y el ratón de montaña con su respectiva prole y su pareja. Se ve una mano con un guante, sacan al macho, al topillo y al ratón de montaña, lo apartan de la ratona y de los ratoncitos. Tres días después vuelven a colocar al ratón de pradera y al ratón de montaña con sus respectivas parejas y sus proles. En el caso del ratón de pradera, la ratona y los ratoncitos corren a frotarse los hocicos, a frotarse la piel. En nuestra narrativa sería, papá, qué bueno que llegaste, estábamos preocupados por ti. En el caso del ratón de montaña, hay una absoluta e inquietante indiferencia. La ratona voltea, los ratoncitos lo ven y nadie interactúa, nadie hace nada. ¿Qué podríamos decir? Les faltaron valores a estos ratones de montaña. No tuvieron una capacidad de amar. No entendieron ni leyeron los clásicos, ni tuvieron una madre que los quisiera. ¿Podemos decir eso? Piensen, por ejemplo, en nuestras preferencias sexuales. ¿Nosotros escogemos quién nos gusta? ¿Podemos optar? Piensen incluso en extremos. Cuando un hombre dice, me gusta esa mujer, no otra, esa, me vuelve loco. Aquella no, pero aquella es buena, gentil, sencilla, me gusta esa. O imagínense este mismo hombre, me gusta ese hombre, quiero estar con ese hombre. O una mujer que dice, quiero estar con esa mujer. ¿Somos libres en nuestras preferencias sexuales? ¿Podemos elegir a quién queremos y a quién no? ¿De veras podemos optar? ¿Somos culpables o no culpables de eso? ¿Se podría castigar a una persona por tener cáncer o por tener diabetes? Y aquí entramos ya al tema importante. La gente dice, ojo, no es las substancias, es el medio el que nos determina, dicen muchos sociólogos. Y existe la epigenética. La epigenética es lo que va más allá de nuestros genes. Y les pongo un ejemplo, el cortisol. Lo genera nuestras glándulas suprarrenales. Si en este momento empezara a temblar, todos saldríamos corriendo y en nuestro cuerpo habría una descarga de cortisol. Al cabo de un tiempo, el cortisol se elimina. Piensen en un niño que todos los días genera cortisol, porque todos los días llega su padre ebrio a golpearlo a él, a su madre y a sus hermanos. Ese cortisol no se elimina tan fácil. Y va aniquilando la dopamina, la serotonina, la oxitocina, la vasopresina, y los hace niños profundamente depresivos. El medio ambiente influye, pero influye siendo que generemos ciertas sustancias de nuestro propio cuerpo. Nunca he creído que la prisión sea una solución importante. Me parece que a prisión deben ir muy pocas personas. Creo que las medidas alternas son las más interesantes. Y en muchos casos aplican estas medidas alternas. Pero pensemos en los casos graves. ¿Qué pasa con un sujeto como el que hace unas semanas mató a 17 de sus compañeros y maestros de la escuela? ¿Qué pasa con el que el año pasado asesinó a más de 50 personas y dejó heridas a cientos con un arma de repetición en Las Vegas? ¿Qué hacemos con ellos? Y la pregunta es, ¿pudieron optar por otra conducta? Muchos abogados para defender a su cliente dicen, no, no pudieron optar por otra conducta. Estaba determinado. Yo no lo creo. Yo pienso que el hecho de que tengamos ciertas sustancias o no tengamos ciertas sustancias no nos hace inocentes. Todos tenemos vejiga. Todos tenemos que orinar. Eso no justifica que orinemos aquí. Eso no justifica que orinemos en un restaurante. Tenemos que estar preparados socialmente para hacerlo en los momentos adecuados. Que tengamos muy bajo, muy baja dopamina, serotonina, que tengamos muy alto el cortisol o la noradrenalina, no significa que podamos matar. Lo que sí cambia, o sea, no cambiará la sanción, lo que sí va a cambiar en los próximos años, y es el gran desafío del derecho penal, es quiénes van a ser los jueces. Yo creo que ya no serán abogados. Serán farmacobiólogos y serán químicos. Van a cambiar las sanciones. Ya no serán 20 años o 30 años de prisión. La sanción será, pónganle oxitocina, quítenle cortisol, pónganle vasopresina, suprímanle, añádanle. Los científicos de Emory y Maryland inyectaron a los ratones de montaña vasopresina. Oxitocina. Sorpresa. Los hicieron fieles. O fieles es la palabra que entendemos. Algunas dirán, de aquí es lo que habría que inyectar a algunas de nuestras parejas. Pero más allá, más allá de la broma, el tema es qué va a pasar en lo futuro con el derecho penal. Porque esto cambiaría toda la visión del castigo, toda la visión de los derechos humanos. No se trata de hacer algo novedoso. Se trata de construir sobre lo que tenemos. Cuando un juez dice, usted va 10 años a prisión, está suspendiendo los derechos humanos. Cuando un juez diga, usted va a tener que ser inyectado con esto y con aquello, estará suspendiendo los derechos humanos. Y los jueces, repito, serán, tendrán un perfil completamente distinto al que nosotros conocemos hoy. La gente dice, bueno, el fin de la pena es reinsertar. Antes era redactar, ahora es reinsertar. Así sí, los vamos a reinsertar. Si usted mató a su madre, oxitocina, le quitamos, le metemos, puede salir. Y entonces la gente va a decir, oye, espéreme, el señor mató a mi hijo, violó a mi hija, el señor no puede salir. Y nos vamos a dar cuenta si de veras el fin de la pena es reinsertar o es la respuesta que da la sociedad. O si es un reproche que hace la sociedad por lo que hiciste. Y va a cambiar esto. Y va a cambiar enormemente. Algo sí les puedo decir. Cuando nuestros nietos tengan nuestra edad y vean nuestras cartas, nuestros libros, nuestras películas, van a decir, oye, abuelo, oye, abuela, qué mundo tan feo era el que vivías. Había prisiones. Ahora ya no hay prisiones. Así como nos reímos de las prácticas médicas, cuando se hacían sangrías, ponían sanguijuelas, sanguijuelas, y nos reímos y decíamos, ¿cómo me van a acabar con una epilepsia con sanguijuelas? Así se van a reír cuando ven nuestras prisiones y el estado pavoroso que tenemos. La química, la biología y particularmente las neurociencias cambiarán completamente este panorama. La buena noticia es que tenemos muchas más preguntas que respuestas en este momento. Asustan, dije al principio, aterran, debí haber dicho, porque implican la libertad, el determinismo, visiones antiguas, visiones en que transforman ese mundo feliz del que hablaba Aldous Huxley. Lo único que no podemos hacer es ignorar lo que viene hacia adelante. Muchas gracias. 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 Gracias.